El Sade Contar Un viejo fin Es ancestral Cómo vivir Luna que avanza atrás Nosotros un luz Tormento astral Bastión azul Taurus que viajará Conta un sermón Mundo ideal Sin ambición Taurus 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 En desiertos y destinos de esperanza Para repetirnos nuestros sueños Para permitir que las más fuertes Misotellas debes y ninguna consecuencia Queremos viajar un recorrido en su paralelo Llenos de esperanza y suena Para hacer desastos y destinos Queremos viajar un recorrido en su paralelo Queremos viajar un recorrido en su paralelo País de amor Es la verdad Del corazón Viaje por lo real Cantó un halcón Putero va Sin condición Arturo se escondió Al frío mar Nos acudió Nuestra amparad Al frío mar 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 El sueño Llenos de esperanza y suena Al frío mar Al frío mar Al frío mar ¡Gracias por ver el video!